Por su parte, la presidenta de la urbanización El Paraíso, quien no participó de la protesta, se pronunció al respecto. Dijo que apoya a su comunidad, pero que no son las vías, de hecho, la manera de exigir sus derechos. Pues no estoy en la protesta, no, porque tampoco no estoy de acuerdo, no. Sino que yo he tomado otra forma de actuar. Nosotros, como Junta de Acción Comunal y varios integrantes de la comunidad, nos reunimos en planeación con el arquitecto Julio César. Quedábamos en que llenábamos unos formatos, los dueños de predio, para él hacer esta reclamación hasta ante el DANI. No estoy contra la protesta porque el pueblo tiene que hacerse sentir, el pueblo reclama porque tenemos nuestros derechos. Y que también quiero decir que hay razón, no tenemos una alcantarilla, nosotros pagamos vertimiento, no tenemos lo que ellos reclaman. Lo que yo pido es que hagamos las cosas por el lado derecho porque hay leyes y las leyes se hicieron para cumplirlas. Entonces, yo creo que el ente que debe de llevar es esto, es planeación con el arquitecto Julio, porque ellos tienen que hacer directamente la solicitud al DANI. Desafortunadamente, muchos desconocen, porque ya inclusive me conseguí el libro donde se habla sobre la ley de estratificación. Sino que yo quiero decirle a mi comunidad que no estoy contra ella. El hecho de que yo no tenga casa propia no quiere decir que también me afecte porque yo también pago servicios. Lo que yo he dicho y les dije a ellos hoy, antes de salir, que traje el paquete a aquellas personas que de pronto confían y que quieren que hagamos las cosas por la vía legal, entonces no estoy contra mi comunidad. Porque ellos están reclamando lo que es, pero sí yo creo que deberíamos de unirnos. Si todos nos uniéramos, yo creo en este sentido de que hagamos las cosas a lo bien. Bueno, ¿usted qué le ha dicho a los publicistas de áreas de planeación? ¿Qué le ha dicho? El arquitecto nos explicó el día que nos atendió y ha explicado en todas partes de que esto fue un error del DANI. No fue a dedo, como todos pensamos. Sino que de pronto nosotros, por las malas informaciones, porque usted sabe que todos somos un teléfono roto, y entonces estas son las consecuencias de que el uno dice una cosa, el otro dice el otro, el otro que el alcalde, que el consejo, todos dicen que el alcalde tiene culpa. La verdad, ahí sí ya me queda a mí muy duro decir quién es y quién no es el culpable. Aquí lo que yo pido es que por favor la administración colabore para que a nuestras comunidades afectadas, que no solamente en mi paraíso, en La Paz, en San Francisco, y hoy precisamente en Aguaclara, llegaron con el extracto 4. Entonces yo diría que aquí la administración, yo creo que también sería la ideal para que esto se organice, porque la realidad, si alguien sabe de las necesidades de nuestras comunidades, somos nosotros como líderes que les informamos aquí a la administración. ¡Gracias! ¡Gracias!